¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Andá. Desfile final con las chicas del Eje del Mal. ¡Vámonos, Paola! ¡Pamela Sosa! ¡Adelante, Pamela! ¡Oh, yeah! ¡La niña Trolli! La niña Loli. ¿De cómo? Entre dos panes. ¡Vay, mi hija! Y por último, por último la sexta Ston. Desfila desde su escritorio la sexta. No, la sexta no, la sexta es don. ¿Qué te faltó? ¡Vamos, Johnny! ¡Qué bien baila! Gracias, gracias.